hola gente de youtube estamos aquí con un novio para el canal y el día de ahí estamos en la tercera parte de night strike jodese de pelea de cuchillos y bueno bueno nos falta poco para conseguir el cuchillo helado el cuchillo de hielo así que no vamos a... ay me voy a agarrar a mis cuchillos el cuchillo hay verdad acá ya 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 salgan salgan tomen ahhh empezamos mal ahhh empezamos mal me hizo mal bueno pasa nada vamos a la vuelta ok toma toma impostor, toma impostor, toma bueno estoy drogada ¿qué quieres que haga? hay muchas personas drogándome Pero me hacen mucho daño ahora Antes me hacían un poco de daño Y ahora me hacen mucho más daño Esto no es justo Toma Toma Dale, si sigue así No voy a conseguir un cuchillo de hielo O el cuchillo de helado como ese ahí Voy a matarlo, voy a matarlo ¡Ay, no! ¡Se mato! Voy a agarrarlo, voy a agarrarlo ¡Toma! ¿Vieron que cada vez ¿Vieron que en cada minuto O dos minutos, tres minutos Cambia de mundo ¿Se creen? Miren, vamos a esperar a que se cambie Toma Toma Ahí está Dale, ¿por qué no le hago daño? ¿Vieron? Ahí cambió, ahí cambió ¿Lo vieron? Ven acá que te voy a matar El tonelito de la tonelita o no, gracias En otro video ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! Así no puedo Así no puedo Así es más difícil Bueno, ahora sí Ya tenemos el cuchillo de hielo Ok, aquí vamos Vamos a ver qué hace Quiero que confíe la persona Hola ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Muere! Ok ¡Ah, no! Hacemos hielo Ok Hacemos hielo para que se les... Vale Para que se les haga más difícil Ok Para que se les haga más difícil caminar ¡Toma! ¡Ya! ¡Muere! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¿Vieron que se resbala? ¿Se resbala? ¡Au! ¡No, no, no! ¡Se quita el juego! Ok 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 Ya volví Ya volví ¡Llegamos! Ok Vamos por esto ¡Uh! ¡Hueso! ¡Muere! 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 ¡No descanso! ¡No descanso! ¡Toma! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Toma! ¡Uy! ¡Pum! ¡Au! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ya! ¡Muere! ¡Au! ¡Dale! ¡Qué pasa! ¡Ay! 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 ¿Qué pa... ¿Qué pasa? Voy a cambiar el control Ya está Así me gusta Así Ahí está Así es más fácil Ok Ok Siga ¡Ya! 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 ¡Uf! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere, estúpido! ¡Ya! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ya! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Dale! ¡No lo alcanzo! ¡Vamos, hielo! ¡Bien! ¡Ven! Sí, hielo ¡Toma! Ahí tienes ¡Toma! ¡Ah! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Lo mató, lo 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 mató! ¡No! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Lo maté, lo maté! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Au! ¡Ven acá que te voy a matar! ¡Uy! ¡Ven aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Toma! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Eso también lo maté! ¡Ah! ¡No, no lo maté! ¡Ah, no! ¡Sí, lo maté! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos súper bien! Al principio era difícil, pero ahora vamos súper bien. ¡Ese está este chuchillo! ¡Ven! ¡Toma! ¡Va a ser este chuchillo, ahí viene! ¡Ay! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Me veneraron! ¡Ay! ¡Ay, quítate! ¡Ok! ¡Pum! ¡Toma! ¡Pepesiman! ¡Pepesiman! ¡Toma! ¡Pepesiman! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pepesiman! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pepesiman! ¡Toma! ¡Toma, Pepsiman! ¡Pepesiman! ¡Au! ¡Pepsiman! ¡Toma! ¡Ven acá, Pepsiman! ¡Pepsiman! ¡Pepesiman! 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 ¡Dale! ¡Casi lo agarro! ¡Toma! Toma ¡Lómate! ¡Chau! Toma Chau